ah no 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 se quiere llevar toda la boca ahora se quiere llevar toda la boca como el tema está aprendiendo jajaja 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 wow uh qué pasó cheat Aber i i Creator ¿Qué pasa? ¿Viste que es suave? ¿Se me ha sonado? Mi mamá ni en qué agarra un pollo de suave y si condena el chiquito le teníamos que agarrar. A mí me odiaba. La gracia que tenía en mi casa me odiaba porque yo la venía a comer. ¿Julia la agarra? ¿El pollo? No, si les dice hola y no me traje. ¡Qué buena! Yo le diría... Tuve mi imagen.